Chau, mira, ¿cuándo será el día que tú me amarás? ¿Cuándo será el día que tú me besarás? Chau, mira, ¿cuándo será el día que tú me amarás? ¿Cuándo será el día que me besarás? Y que vengas a mi lado, porque eres todo lo que he soñado ¿Cuándo será el día que tú me amarás? ¿Cuándo será el día que me besarás? Y que vengas a mi lado Porque eres todo lo que he soñado Mami, dime cuándo será el día que me amas Dime cuándo será el día que yo te maltrate tu cuerpo Tú sabes que de ti yo doy sediento Ven, dame de tu agua que me siento en un desierto si no estás No puedo ni respirar Recora mil por hora cuando tú sueles pasar por la calle No se me va ningún detalle Tus ojos, tu boca, tu pelo es algo incomparable Es que me gustas completo y que lo sabes Dame tu mano para irnos de viaje Porque baila, baila, baila Porque como tú ninguna te iguala Baby, baila, baila, baila Porque como tú ninguna te iguala Oh no Oh no Sube ¿Cuándo será el día que tú me amarás? ¿Cuándo será el día que me besarás? Y que vengas a mi lado Porque eres todo lo que he soñado Solo déjate amar, no te quiero lastimar, no te quiero lastimar, lo que yo siento es de verdad Oh no Es que tú me gustas tanto y yo no puedo negarlo Baby, dime hasta cuándo tengo que esperar por tu amor Es que tú me gustas tanto y yo no puedo negarlo Baby, dime hasta cuándo tengo, tengo, tengo que esperar por tu amor Oh no Oh no Oh no Oh no Oh yeah Sube ¿Cuándo será el día que tú me amarás? ¿Cuándo será el día que me besarás? Y que vengas a mi lado Porque eres todo lo que he soñado ¿Cuándo será el día que tú me amarás? ¿Cuándo será el día que me besarás? Y que vengas a mi lado Porque eres todo lo que he soñado Oh no Oh no Oh yeah Ya tú sabes quién soy yo Al morenito preferido de todas las babies Ni mal o ni O sin record Na 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 Uh 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 Uh